Va con el número 20, tiene buena pegada, ¿sabe Jota? Seguramente vendrá sobre los predios que defiende el jugador Sánchez. Tres hombres en barrera, las indicaciones por parte del colegiado Juan Mira para los jugadores del deporte Skindío y le dice Jefferson Sánchez que se junten más. Allí replegaditos y que, ojo con las manos, Ignacio Cufaro sobre 27 del primer periodo. También Beba Barrios, también Beba Pedroso. Subieron el balón para el Real Cartagena, el centro buscando el intro. Gol, 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 gol para el Real Cartagena. Esto es fórmula del equipo bolivarense, esto es trabajo de la semana. Centro de Ignacio Cufaro, remate y el testarazo parietal derecho de David Barrios. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Real Cartagena tiene uno, Deportes Skindío cero, JJ Miranda en Win Sportsman. Se manejaron muy bien las tareas en el área para la gente del Real Cartagena. La tarea de Pedroso y de Mario Álvarez perfectamente ejecutada. ¿Y cuál era la tarea? Llevarse la marca, atraer la marca, llevárselos hacia adelante a los dos hombres que los estaban referenciando. El central Pedroso. Y Dier Pino, el capitán del Milagroso, esperó por la izquierda con Wilmer Palacios. Centro de Palacios pasado de nuevo. ¡Uy, qué oportunidad! Aparece el empate adentro. ¡Gol! ¡Llegó! 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 ¡Llegó el gol para el Deportes Skindío! ¡Wilson! 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 ¡España! Sinónimo del gol, su apellido, error por parte de Juan David Lemus Quintero, guardameta del Real Cartagena. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Real Cartagena tiene uno, Deportes Skindío uno. JJ Miranda con el torneo en Win Sportsman. Una de las propuestas ofensivas del Deportes Skindío era esta. Más allá de las conexiones interiores que ya le habían generado una aproximación a la puerta del Lemus, el cambio de orientación, buscar el segundo palo, era otro. Castillo, círculo central, la velocidad por derecha de nuevo. Buena intención. Y va la pelota García. ¡Intenta penal! ¡Penal para el Deportes Skindío! Y pide la tarjeta amarilla al hombre, el referente de área. Hay color de nuevo. Reclama todo el Real Cartagena. ¡Penal para los de Oscar Héctor Quintabani! Típica transición, defensa, ataque del cuadro quindiano. Atacaba el Real Cartagena, ganaron la pelota e inmediatamente apuntaron a la salida directa. Y en la salida directa, en el mano a mano, sale el arquero Lemus y comete la falta. A ver, creo que no queda duda, ¿no? Se le atraviesa en el recorrido al jugador España. Él va por la pelota. Saca el balón primero. Que son de estas jugadas. No, yo acá abajo le digo, el arquero no podía hacer nada diferente. El arquero va a jugar la pelota, va a cerrarle la posibilidad de disparo a España, y luego España se ayuda lanzándose. Si me muestran la jugada desde abajo y me dicen, ¿qué pitaría? Ahora, yo no habría pitado el penal. Yo no habría pitado el penal. Amarilla para Juan David Lemus Quintero. De hecho, no veo contacto, Gustavo. De hecho, no veo contacto. Son de esas jugadas donde el jugador no puede, en el caso de arquero Lemus, detener su marcha, ¿no? Cuando ya se había lanzado. No, él va achicando. Él achica y él achica con todo el cuerpo y va encima de la pelota para buscar de interceptar cualquier intención de definición de España. España gana el balón y lo desequilibra porque incluso pudo haber, ya ganando el balón, pudo haber seguido su marcha hasta rematar. Bueno, en todo caso que se sanciona para el equipo del deporte, Esquindío. Vamos a ver quién es el más fuerte en este duelo, porque al más fuerte que se viste de gloria, yo lo he visto perder. Jairo Roy Castillo frente a la pelota. Bajo los tres palos, Juan David Lemus Quintero. Jairo Roy remata adentro. ¡Viva! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el deporte Esquindío! ¡Cáe en sello la moneda! ¡Encuentra más camino para seguir avanzando! ¡Quiere dar paso rumbo hacia la victoria! Jairo Roy Castillo decreta que el deporte Esquindío tiene dos. Real Cartagena uno. JJ Miranda en Winsports más con el torneo Betplay de Mayor. Sin hacer pequeñas carreritas, sin hacer saltos extraños, sin frenarse, ¿no? Como se cobraba en la vieja época el penal. Arranca y sobre la marcha, ya con la definición en la mente de dónde iba a poner la pelota, dispara pegado al palo. Se lanza el arquero Lemus, no alcanza a llegar a esa pelota el golero del Real Cartagena. Y toma ventaja el deporte Esquindío. Cambia un poco el modelo de juego ofensivo a lo que vimos en la primera parte. Por ahora es solo intención de apertura de campo. Habrán espacios para los buenos cabeceadores que tiene el equipo de Bernal. Ignacio Cufaro por derecha, el centro que viene por parte del argentino buscando el segundo sector pasado. ¡Barrios adentro! ¡Les funcionó de nuevo! ¡Gol! ¡Llegó, llegó, 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 llegó el gol para el Real Cartagena. Cae en cara de nuevo la moneda. Y no es una reiteración del primero. Mismo cobrador, mismo ejecutor. Con Cufaro con su sensibilidad. Davey Barrios la manda a besar el fondo de la red para la igualdad del Real Cartagena que tiene dos. ¡Deporte Esquindío 2! ¡J.J. Miranda con el pálpito y la emoción del gol en Guinness por más! Maravilloso movimiento ofensivo del ABP en ataque del cuadro Real Cartagena. Maravillosa forma de lectura. No me quedé mirando a Barrios. Barrios es, discúlpenme, lo de menos en la jugada. Bueno, y es lo de más porque termina definiendo el 2 por 2. Pero lo de más, lo que construye la jugada. El Cofaro es Dando cátedra siempre el Samario. Y los comentarios... ¡Gol! ¡Dalintra! ¡Mina! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Deporte Esquindío! ¡Esto es hasta que el árbitro pite nada que hacer para el jugador Juan David Lemus Quintero. Aparece el jugador Cristian Mina. Estaba como suplente. Ingresa al partido de concentración en defensa para el Real Cartagena. Deporte Esquindío tiene 3. Real Cartagena 2. JJ Miranda en Win Sportsman. El efecto cambio, el efecto variante, el efecto banco, el efecto técnico, el efecto que a veces sale y a veces no. El efecto que le salió al técnico Quintabani y que no le dio resultado a Bernal. Los dos hicieron cambios ofensivos. Eso hay que destacarlo en los dos estrategas que se enfrentan hoy en el Jaime Morón. Afortunadamente para Quintabani, los hombres que fueron al partido, que fueron a la cancha, entienden. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinSportsMás.